¿Qué dices? Ay, con el fin de olvidarme, no lo quiero inventarse Un concurso de talla nacional Y tiene su pasarela, pelenira, el modelo del payaso que me va a reemplazar Y ahora si me da nunca, tengo un reinado Pa' ponerme otro rey Un famoso latigrán, yo no quiero, quiera Dios que lo hallé Sé que hay muchos concursantes, pero nadie da la talla de mí Y sé que esto es un forzante, yo no creo que tú lo hayas pa' ti Porque yo, porque yo, porque yo Oye, por qué tú quieres, provinciano, que así soy Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres a un modelo, a un playboy Y en su afán de ponerle un reemplazo inventó Un muñeco que canta y que imita mi fe Si te crees poderoso y divino Hácelo de barro y soplalo pa' ver Porque yo, porque yo, porque yo Oye, por qué tú quieres, provinciano, que así soy Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres a un modelo, a un playboy Y por Dios, y por Dios, y por Dios, y por Dios Repítelo ese paso a mi gente de Ciénaga Pero que amanecidas lanzador Oh, 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 oh Eros, y por Dios, y por Dios, y por Dios Ay, inventaste una excusa que no me necesitas Que ya tú no me llamas como yo Y cuido, llego a otra intrusa Con que todo es bonita Y te saca adelante, ve por Dios Soy criollo y provinciano, ve y le cuentas como soy, por favor Dábame un video bacano y le muestra como te hago el amor Porque yo, porque yo, porque yo Oye, no es que tú quieres, provinciano, que así soy Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres a un modelo, a un playboy ¿Cómo te fue, Tomás? ¿Cómo te fue? Ella es la plan de poder y un reemplazo inventó Un muñeco que canta y que imita mi fe Si te crees poderoso y divina Hácelo de barro y soplarlo pa' ver Porque yo, porque yo, porque yo Soy el que tú quieres, provinciano, que así soy Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres a un modelo, a un playboy Y por Dios, y Spirit unions también, que así soy Y por Dios, y por Dios Y por Dios, y por Dios Muchas gracias, gracias, gracias Eso